La tarde de ayer se reportó la muerte de cinco personas al interior de los separos de Valle de Santiago, en Guanajuato, luego de que al menos ocho hombres armados ingresaran al lugar en búsqueda de El Mano Mocha, un hombre identificado como líder de una organización delictiva de la zona, quien había sido detenido días antes por posesión de armas de fuego. Se especula que dos de los muertos eran custodios, sin embargo, no se ha confirmado dicha información. De acuerdo con los testimonios de quienes estaban en el lugar, los sujetos entraron a las instalaciones, acorralaron a los custodios en una barandilla y dieron un minuto, para correr y desalojar el área. Comando mata a cinco detenidos en separos de Valle de Santiago, Guanajuato. Luego de que pasó el lapso, comenzaron a disparar y, en medio del alboroto, liberaron a El Mano Mocha, cuyo nombre es Alfredo, N. Posteriormente, huyeron a bordo de dos camionetas y dos autos, una Titan Gris, una Jeep Cherokee Negra, un Sedán Negro y un Honda Arena, mismos que posteriormente fueron buscados por las autoridades, sin éxito. De acuerdo con los testigos, los criminales huyeron con rumbo al libramiento del municipio de Yuriria. Al lugar llegó personal de la Agencia de Investigación Criminal para tomar reporte de los hechos, así como para realizar las diligencias correspondientes a los cuerpos de los fallecidos. Además, se reportaron daños en el edificio del Hospital Bicentenario, el cual recibió impactos de bala, sin embargo, se dio a conocer que no afectaron a las personas que había dentro. Fuerzas de todos los A Superíndice 3 ordenes llegaron al lugar donde ocurría Superíndice 3 el ataque en Valle de Santiago. Especial. Tras la violenta escena, Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, dio a conocer que se incrementaría la seguridad en el municipio, y explicó que se está armando un plan con el alcalde Alejandro Alaniz Chávez y con la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato para atender estos sucesos. Así lo comunicó en Twitter. Tras los hechos ocurridos en Valle de Santiago, hemos acordado con el alcalde Alejandro Alaniz Chávez reforzar el apoyo en seguridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como respaldar la solicitud de más presencia de autoridades federales en la zona.